Especial edición Vamos a un chico para las muñetas Pa' estar en el chico Que no nos vas a estar hablando Checa con quien algo Pa' que veas lo que soy Prima calletera potencias lo que doy Sigo marcando diferencias hasta el día de hoy Ustedes me la pelan pues ando con mi convoy Tú andas con el otro pinche marico Vengan si no puedo, no, vénganselo Todo como quiera, mi rima les pasa por encima Dirica, malandra, me sale de la axila Milidoso, bilidoso, como el J.D. La verdad es que aquí no hay competencia pa' mí Tú eres igual de trope que el Mr. Bean Que te dijo tu jefe te bajó de tu alucina En esto de ti a lo mejor lo contra los mejores Ya no llores en tus paquetes de emociones Claro, no te estoy diciendo que eso ni el mejor Que eres lo que tengo en la mano Toma, te lo doy Y pa' el otro pinche puñetas Pinche par de chaquetas Acabo con ustedes ya preparen las maletas Váyanse a su bar, póntense en la bicicleta Cuando golpeo en el país me aterriza Que tan duro fue el golpe me avisa Me trajo en la casa muriendo de risa Opacando perras vacas, dos más pa' la lista Este par de puñetas deberían de ponerse alertas Porque hoy en día nadie te respeta Critican y mentiran pero al final se lamentan Este par de puñetas deberían de ponerse alertas Porque hoy en día nadie te respeta Critican y mentiran pero al final se lamentan Sobre su lipad que ya quiero comenzar Con mi lírica bandida lo voy a tumbar Y ese alucin que se acaban de trepar No más déjame empezar el micro lo voy a explotar Dime que te digo que tu sabías cantar ¿A poco no te da vergüenza que no te sabes ni entonar? Raperios como tu yo construyo abrazar Dime que te dio valor al decirme que siempre querías cuidar Cuando escucho tus canciones me las empieces a curar ¿A poco no te acuerdas que me decías que querías conectar? Tu cantas de amor y de todos los raperios de Matamoros ¿Quién es el peor? Nada más les dije a mi letras vamos a fumar Este va tú y dijeron si señor Mi letra se dispara como un fuego que se siente el calor Y de mi tinta ya está saliendo el pinche vapor Para destrozarse yo no gasto mi energía Como Freddy Cooper yo seré tu pesadilla Y dile a tu gente que te lo dijo ¿Quién? ¿Quién? No es como para lo que parecía Este mar de puñetas deberían de ponerse alerta Porque hoy en día nadie te respeta Critican y me tiran pero al final se lamentan Este mar de puñetas deberían de ponerse alerta Porque hoy en día nadie te respeta Critican y me tiran pero al final se lamentan Yo no huberes huberes Es raco Opacando novatos Guacha Bebé ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!